¿Sabías que Drake tiene un collar de 42 diamantes que representan a 42 anillos de compromiso? Es una historia increíble, el famoso rapero encargó esta joya al conocido joyero Alex Mox, quien tiene su joyería en la quinta avenida de Nueva York, la cual es súper llamativa. Y si es bien conocido por la creación de sus piezas personalizadas, los cuales incluyen Justin Bieber y Asia Prokey, entre muchos otros. Se trata de 42 diamantes que cada uno representa un anillo de compromiso que pensó dar en algún momento, pero que nunca lo hizo. Algunas de las chicas a las que tenía pensado entregar estos anillos de compromiso son Rihanna, Nicki Minaj, Selena Williams o hasta Jennifer López. Está compuesto por diferentes tallas como ases, redondos o peras y una talla esmeralda central, los cuales en su totalidad pesan nada menos que 351 kilates. La creación de este collar tardó en hacerse 14 meses y se rumorea que su precio ronda los 12 millones de dólares. ¿Conocías la historia de este espectacular collar? Déjamelo en los comentarios.